Aquentán los espíritus, indies de alegría Y te brenda y te maía, gozan de altos deshidros Aquentán los prates, de esa tierra mía Y no veo en nostalgia, ma empaque en amistad Aquentán los mamá, paciencia y soledad Butíos de serenidad, ponen mila esa prama Aquentán los vida, que canta dentro de mí Brúja que ferida, es hora dentro de mí Aquentán los coromé, sesísquintita de Dios Aquentán los babúmeros Incanís, insían, locuzías Indianos, bellas, noas Takareco, eterra, oquerú Aquentán los anima, anima y esposa mía Y te fortuna, y te maía